Orale, guachate lo que te digo, este es mi estilo para adelante le sigo Nunca voy a cambiar, por una mujer, estás equivocada si piensas que aceptaré Así me conociste, ahora hay que aguantar, así me aceptaste y nunca voy a cambiar Pelón, tumbadote, mujeriego y borrachote, con barba de candado, gafas negras y bigote Así que sacaflote, como siempre seré, es mi estilo de vida y así yo me moriré Si me meto a la casa a la hora que yo quiero, así es como yo soy, mija no la hagas de pedo Entiende una cosa porque te lo digo en serio, es difícil llevar la vida que yo llevo Cliqueo con mis comis y a veces me pongo ebrio, así siempre seré hasta que me vaya al cementerio Guacha morra, en el barrio me pongo trucha, no creo en el amor, le sigo yo de rol En Arranfla, toda tumbadota, fines de semana me la paso de borracho Ya no te extraño morrita, pues es lo que querías ahorita Paso mis días, tumbado de loco callejero, ando en el avión Soy ese pelón que su corazón ya se marchitó, Simón Eras ese amor, mi pasión, pero ya todo eso ya pasó Vivo en traición, llega la ocasión que mi mente ya te olvidó Si quieres desgrasa, póngase trucha mujer Si me quieres embrujar, póngase trucha mujer El G-Rapper, es de Monterrey